Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, del 15 al 17 de junio de 2021, participó en la evaluación de las condiciones del Muelle de Puerto Cabezas, tras el paso de los huracanes Eta e Iota, en coordinación con la Empresa Portuaria Nacional y otras instituciones del Estado. Evaluándose las recomendaciones brindadas durante la primera y segunda auditoría a dicho puerto, con el objetivo de seguir manteniendo el estatus de puerto seguro, debidamente certificado y reconocido por los organismos internacionales, en cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la Patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.